Que se quede el infinito sin estrellas Si perdiera el arco iris, su belleza Y las flores, su perfume, su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú No me importas tú, y tú No me importas tú, y tú I think I am I think I am I think I am I'm glad I am I'm proud I am A real religious man Cause I realized You're my best friend Can separate A chance from faith Cause you have all I need to take That's why I think I am, I am, I am Cause I am, I am, I am Cause I don't pray I just behave Cause saints and sinners Are quite the same Cause it's my temple The whole white world That's why I think I am, I am I am, I am I am, I am I think I am I think I am I'm proud, I am But we're religious I am, I am I am, I am I pray, I am I feel, I am I am, I am God knows, I am But we're religious I am, I am, I am I pray, I am I feel, I am I pray, I am God knows, I am We're religious We're religious We're religious We're religious Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar, dónde estás Que esto solo se vive una vez Dónde fuiste a parar, dónde estás Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella No se olvida, no se va No se olvida, no se va No se olvida nada, nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida, un amor que no fue Pero que sigue viva Pero que sigue viva Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Y una vez que un día Marcaron misma Mucha muchacha Mucha muchacha Mucha muchacha Mucha muchacha Mucha muchacha No, no No, no Me muchacho You muchacha No, like me Tarzan You Jane Me muchacho You muchacha Oh, you muchacho Me muchacha Wow, too much of a girl Mucha muchacha Mucha muchacha